A partir de los diferentes casos que se registraron en la provincia sobre clonación de tarjetas de débito y de crédito, la Dirección de Comercio Interior brindó diferentes consejos para informar cómo el consumidor debe proceder para proteger su dinero. Es por ello que los bancos sostienen la importancia de mantener en reserva el PIN o clave de seguridad. Cuando hay denuncias de este tipo, los bancos se amparan en que es indispensable que el titular de la tarjeta le haya entregado el número del PIN a quien en definitiva terminó siendo usuario de esa tarjeta. Si realmente no se la utilizó la tarjeta, desde la Dirección de Comercio nosotros tenemos los elementos como para accionar en contra del banco emisor de esa tarjeta. Según explicó el Director de la Repartición, Francisco Nader, se pueden presentar tanto en tarjetas de débito como de crédito. Con respecto a las tarjetas de débito, la recomendación más importante es no entregar absolutamente a nadie el PIN de seguridad. Los bancos remiten la tarjeta de débito al domicilio, remiten por un lado la tarjeta y por otro lado en un sobre distinto y con una fecha distinta el PIN, que es el número de seguridad que tiene la tarjeta y que se recomienda cambiarlo en el primer momento que uno la utilice la tarjeta. Con respecto a las tarjetas de crédito, hay que destacar que el comercio también está involucrado en la acción. Con respecto a las tarjetas de crédito, el comercio también es parte involucrada en la relación, con lo cual es obligatorio para el comerciante exigir o solicitar el DNI y la firma en el cupón de la tarjeta. Con esos dos elementos, luego si hay un desconocimiento de ese consumo, la tarjeta emisora puede hacer el control respectivo, a ver si coincide la firma con la del titular de la tarjeta y de esa manera a ver si se hizo el control con respecto al DNI. Ante cualquier duda, los consumidores pueden acercarse a la sede de la Dirección de Comercio Interior, ubicada en calle 9 de Julio 497, donde un abogado podrá asesorarlos.